A través del área del tercer sector de la Diputación de Málaga se lleva a cabo un programa de subvenciones dirigidas a las entidades que trabajan a lo largo y ancho de nuestra provincia en municipios menores de 20.000 habitantes. En este caso el proyecto que ha sido subvencionado por el área del tercer sector de la Diputación con 20.000 euros para desarrollar esta actividad va encaminado a trabajar en cuatro comarcas de la provincia. La comarca de la Axarquía, la comarca de la Serranía de Ronda, la comarca de Antequera y la comarca del Guadalhorce. Por tanto va a trabajar a lo largo y ancho de toda la provincia para facilitar el acceso a la información, el acceso a la prevención, el acceso a distintos recursos que a través de la entidad se pueden prestar. El objetivo de este proyecto de Alcer en Red, creando redes de apoyo para personas con enfermedad renal crónica, es gracias a Diputación que ha apoyado un año más, pues ha confiado en nosotros. Y la verdad tiene como objetivo, y consideramos que estáis en buenas manos este proyecto, que estáis apoyando al CER Málaga y es para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal crónica. Pero también pretendemos con este proyecto tener un mayor conocimiento de cuál es la realidad de estas personas, sus problemáticas específicas e intentar tener un mayor conocimiento e implantar actuaciones concretas y específicas.